¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. El día de hoy aquí su amigo Rizzer, volviendo al canal a crear un poquito de contenido. Ustedes saben que estamos a un mes de que ya salga Tears of the Kingdom o Las Lágrimas del Reino. Y pues nada, toca activarse de a poco porque yo les prometí que Tears of the Kingdom iba a estar en el canal y se va a cumplir. Así que vamos a empezar con la reacción a este tercer trailer oficial. La verdad es que no quise hacer reacción al segundo trailer que nos reveló que iba a ser Zelda Minecraft. Pero este tercero, como ya saben Nintendo libera de poco a poco. O sea, el primero está One God, el primer trailer está en One God, el segundo más o menos. Y este tercero ya va a revelar de todo porque ya falta un mes. Entonces yo creo que el imperdible era este. Así que si quieren apoyar comentando, suscribiéndose, dejándose un like. Y ustedes ya saben que ayuda por estos lares y agradece. Vamos a empezar. Madre del amor hermoso. Hermosísimo. Las ciudades del... No sé si esto va a ser una ciudad, ¿sabes? O si nada más van a ser mini islas flotantes. Así como las pequeñas islas que encontrábamos en Wind Waker. Que cada una tenía aventuras distintas. No lo sé. A lo mejor puede que sea un conjunto de islas que sea una ciudad, por ejemplo. Que no lo creo. Yo le voy más como al estilo Wind Waker. Donde cada isla tenía cosas distintas. O que cada isla era distinta. Eso lo veo difícil. Pero a lo mejor que tenga cosas distintas, sí. Y como pueden ver aquí tenemos... Tecnología ancestral. Aquí vemos a Link. No, amigo. Aquí está esta mano. Esta mano que nos hace preguntarnos demasiadas cosas. Que nos deja bastantes interrogantes. Que no sabemos qué pasa. Pero que ya sabemos que el juego va a rondar en torno a ella. Pero dentro de un mes... Vamos a saber, señores. Si está bueno el Zelda. Que obviamente aquí yo creo que lo va a estar. Me voy a hacer este símbolo. Me lo voy a tatuar. Y si simboliza algo chingón, ¿sabes? Tenemos que ver qué simboliza. Ciudades extrañas. Campamentos. Obviamente todo nos va a ser familiar, ¿sabes? Digo, venimos de Bro of the Wild. Pero hay cosas como esta que a veces dices... ¿Qué onda? O sea, es como tecnología. Yo lo veo como tecnología más ancestral. Me... Me deja mucho. O sea, está cayendo... Estas especies de piedras o estructuras. Pero si se fijan, tienen esta aura de luz verde. Que indica como si de una magia se tratara. ¿No? Porque obviamente cuando cae algo. Digamos un meteorito o algo así. Pues es blanco porque es como que la fuerza es el aire. Pero aquí es como... Si una... ¡Ojo! A la madre. Me lo tiraron en la cara, güey. Tú y yo sabemos quién es este cabrón. Tú y yo lo sabemos. Un gran desierto. La mano de Link... Aquí ya se veía encarnada. Ya se veía... ¡Acaa! ¡Sáquenle todo! Antes de que como que se solidificara. Pareciese como si la lava... Estuviera medio... Ardiente. Y así como... Ustedes saben. Y luego cuando ya se solidificara. Se quedara como piedra. Es como una mano de piedra, parece. Nuevas armaduras, obviamente. ¿Qué es esto? ¿Un barco flotante? ¡Ojo! Muchísimas mecánicas nuevas, eh. ¿Qué es lo que es? ¿Ojo? ¿Y este personaje quién es? ¿Quién es? ¿El personaje de atrás quién es? Obviamente el doblaje está en español, castellano. Pero ya saben que nosotros tendremos el latino, afortunadamente. ¿Quién es este personaje? Se ve muy, muy grande. No voy a especular. No voy a especular. Pero... Vean el color de su mano. Sus uñas se ven, este... Tétricas. Como ya saben, los personajes de Zelda tienden a ser bonachones. Aunque sean fuertes y todo. Tienen como que acabados un poquito más en curva, más en círculo. Más familiares. Y esto tenemos unas uñas y unas manos más punk y agudas, ¿sabes? Me da como a pensar como si este personaje realmente no fuese bueno. Y termina malaconsejando a Zelda para que algo malo pase. Sería como un buen plot twist, ¿no? A la historia. Porque siempre, pues, Zelda queda como la buena onda, güey. Zelda termina siendo raptada y ya no hace nada. Pero imagínate un Zelda donde todo lo malo iniciara. Porque Zelda dio pie a que se hiciera, pero en base a un engaño. O sea, sin ello hacerlo malo de corazón. Sino que alguien malo se hiciera pasar por bueno. Aconsejara a Zelda, no sé, que liberara X cosa. Y ahí obtuviera poder Ganondorf o... O no sé, no sé. Mi mente está volando mucho. Pero esto es en todo a raíz de la mano de este cabrón. Porque no se ve como alguien bueno, ¿sabes? Capaz sí. Capaz sí la mano. Y este güey es un pan de dios y es un crack en la historia. Pero es lo que le digo que yo estoy viendo en este momento. ¿Fusionó una espada con un escudo? Sí, mira. Esta es una especie de espada. Aquí se ve el filo, es una espada ancha. Pero tiene un escudo, al parecer. Sound. Soundtrack. Ya saben que Zelda nos da de más. Ojo, el cohete. Gravedad. Gravedad aumentada. Ahí está el Zelda Minecraft. Esa armadura de Link como un centauro se ve chida, ¿eh? Que los cuernos se los ponga el solo. Porque si se los ponen va a estar perro. ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Ya se le está volando la cabeza, güey? Ahora sé lo que debo hacer. Algo de lo que solo yo soy capaz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí. ¿Se acuerdan de la mano jodida que estuvimos viendo en los trailers? Que era una mano bastante como mumificada. Eso parece como una momia. Y que expulsa un poder. ¡Ojo! Ahí es. Bien pitelo el grito que tiene en castellano. Ni le gana la posición. No, esto con huevos, güey. Esta ganóndor. ¿Y esta quién es? ¿Y esta quién es? Ojo ahí, eh. Nuevamente las... Más de los gerudos, eh. ¿Cómo se regresó? ¡Nuestra última esperanza! ¡Chequense! Chequense aquí la simbología de la parte de atrás importante. Aquí se ve ganóndor muy grande. Ya saben, goblins. Es como un ejército. Y de este lado tenemos a más goblins. Más guerreros. Guerreros. Podría empezar a este link. Pero realmente no. Si se fijan, todos los guerreros están... Representados igual. Y no hay más. Un mes. Se pasan volando los meses. Link. ¿Dónde está? Ojo. Oye, entonces... Entonces, ¿sabes qué pasa? Entonces Zelda está como prisionera. Está... Atrapada. Está como si estuviera... Secuestrada. Se podría decir. Y efectivamente puede que este sea un ente malo. Que la tiene presa. Y Zelda quiere que Link la busque. Sí, ahora... Ahora pueden concordar cosas con esa fecha. Debes buscarme. Vamos, Link. Ese pequeñito... ¿Qué pedo? Por suerte tienes ayuda. Link. Tú eres nuestra última esperanza. No, güey. No, amigo. No, amigo. Está bueno. Ya quiero jugar al juego. Tengo muchas dudas. Fíjense que... Pues no... Siento que no en tantos celdas habíamos tenido tantas dudas, ¿sabes? Este... Este Zelda siento que es el que más dudas nos ha dejado. Como que no... No sé si no había hype. O las redes sociales no estaban tan fuertes. Pero... Pues todo el misticismo. La duda. Todo lo que está en torno a este Zelda. Nos tiene muy... Buah. La cabeza muy volada. No quiero decir nada. No quiero divagar más. No quiero hacer el video más largo. Espero que hayan disfrutado el trailer tanto como yo. ¿Qué? Díganme qué opinan. No sé más que decir. Díganme teorías. Díganme qué opinan. En los comentarios. ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a jugar? ¿Quién lo va a ver aquí en el canal? Díganmelo todo abajo. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!